Saludos. Titulamos este vídeo Globalismo o Patriotismo. Tercer factor 2. Preguntas, experiencias y respuestas o reflexiones número 26. Es importante destacar que este vídeo lo hacemos en un contexto del día 3 de diciembre del año 2020, que pensamos que serán estas fechas para recordarse en un futuro. Y son fechas de una tensión, una tensión previa a una tormenta, previa a un enfrentamiento, que realmente ese enfrentamiento pues ya está establecido aquí a nivel, dijésemos así, a nivel individual, personal, familiar, de amigos y de estructuras fundamentales que están cayendo unos velos y nos hacen comprender una triste realidad. Pero como la verdad es imprescindible y siempre debe ser motivo de, dijésemos así, motivo fundamental de nuestra existencia, pues tiene esa negatividad la parte positiva de que muchas personas empiezan a comprender una realidad que ha estado oculta desde siempre prácticamente, desde siempre. Y ahora, pues están comprendiendo el mal establecido, porque para avanzar hacia la luz y hacia la verdad es preciso y necesario comprender la mentira, las mentiras establecidas. Nosotros en este vídeo queremos compartir un, dijésemos así, un pensamiento muy importante, una comprensión muy importante, porque yo creo, nosotros creemos que muchas personas, muchas personas o la mayoría, pues llegan a preguntarse alguna vez en la vida cuando experimentan esta realidad. Se preguntan, ¿cómo es posible que si existe algo espiritual, pues esté permitiendo esta maldad? ¿Cómo es eso posible? Pues en este vídeo, esa es una de las cuestiones muy importantes que nosotros nos gustaría dar a comprender a los demás. La necesidad de que sea así y de que realmente cuál es el motivo fundamental, el motivo fundamental de la existencia de este mal en este mundo y saber que este mundo no es algo definitivo y terminado, sino es un proceso, un proceso hacia la luz. Entonces, entonces, nosotros vamos a desarrollar este vídeo en distintos apartados que son continuación del vídeo anterior. Entonces, un punto número uno, vamos a recordar, vamos a recordar el vídeo anterior, las como terminamos. Un punto segundo, pues vamos a hablar algo que estos realmente son sobre todo, y ya decimos que esta serie de estos tres vídeos, que son preguntas, experiencias y reflexiones, pues tienen un carácter especulativo. No son, no son, no son, como ya hemos dicho, de la categoría, de la categoría de los vídeos que nosotros tienen menor especulación, que son los de la forma de la Tierra, del espacio, del cosmos, sus movimientos, etc. Estos, este vídeo y esta miniserie tiene un carácter más especulativo, y entonces, en ese carácter especulativo, para que la persona lo considere como una especulación, pero es nuestra experiencia, es el punto segundo, que habla del tercer factor, que nosotros lo hemos tenido que traer aquí, sobre todo en relación con esta crisis, esa crisis existencial, porque tenemos que poner sobre la mesa todo nuestro conocimiento. Normalmente, nosotros, estos son experiencias personales y conocimientos personales, que normalmente, pues nosotros no compartimos con prácticamente nadie. Y solamente aquí vamos a dar unas pinceladas de ese conocimiento, de ese tercer factor, para que la persona simplemente, pues, tenga, dijésemos así, una intuición, y decirle ya, decirle ya que este tercer factor es, es, algunas personas podrán atribuirlo, si en su vida personal, pues han visto alguna vez algo, les ha ocurrido algo que rompe lo común, rompe el común, entonces nosotros decimos, pues eso, nosotros decimos, para que sepan ya que eso lo atribuimos nosotros a ese tercer factor. Vamos a tratar algo en este punto segundo. Y el punto tercero para nosotros es el más importante, que sería la necesidad del libre albedrío. Si la persona llegarse a comprender realmente esta realidad y esa necesidad de este libre albedrío, pues entonces comprendería que esta es la única forma, llegados a este punto de esta dimensión caída, la única forma posible, más justa y más equitativa, y que nos, y que nos posibilita realmente para poder, para poder, de un modo existencial, mediante reajustes, podemos decir así, una evolución espiritual. Entonces, un punto número cuatro, vamos a tratar de la posible acción del tercer factor en esta crisis, en esta crisis que estamos viviendo en estos momentos, y en estos días, y en esta fecha. Y quizás, quizás tratemos un punto cinco, compartir algunos sueños personales que nosotros consideramos, hemos hablado de ellos en algún vídeo anterior, que pueden estar relacionados estos sueños con el tercer factor y con esta crisis, porque para nosotros nos da esa comprensión, simplemente esto a nivel, podemos decir así, personal, especulativo, que es simplemente para que la persona, por si le sirve, porque pensamos que hay que poner todas las cartas sobre esta mesa, sobre la mesa, y entonces pues compartir todo lo que esté en nuestra mano para facilitar una comprensión. Y después, evidentemente, que cada persona, pues, disierna. Aquí están viendo, precisamente, tres representaciones. La primera es la que da, de un modo, dijésemos así, metafórico, de una dimensión caída, negativas, que está actuando en la nuestra, que serían los ángeles caídos. Y es lo que te puede dar una explicación, aunque pueden darle otras denominaciones, de por qué, desde dónde nos viene este ataque, que está utilizando a muchos servidores humanos. Entonces, esto, y desde ahí, ¿cuál sería el objetivo fundamental? Pues, este que nos ha presentado una película, que, sencillamente, los humanos sean, simplemente, despojados de su humanidad, y sean, simplemente, dijésemos así, cápsulas de servicio para otras entidades de su energía, como nos muestran en una película famosa, que nos muestran la verdad. Estas dos imágenes de la izquierda, pues, son la acción de la oscuridad. Y a la derecha tenemos, puesto lo que nosotros, se nos ha ocurrido representar como este tercer factor. Es decir, humanos, simplemente humanos, pero que ya podemos decir que están en un plano superior a este terrestre. Entonces, tienen todas las características humanas, pero capacidades sobrehumanas. Entonces, esta categoría es la que nosotros le damos el nombre de tercer factor. Y eso es lo que nosotros vamos a ir compartiendo en este vídeo. Como decimos, el punto uno es recordar el vídeo anterior. En el vídeo anterior, nosotros expresamos que se ha producido de este globalismo, que, a nivel general, pues, nos llevaba a todos a un sistema de un modo preciso, sin ningún tipo de discusión, pues, ese globalismo se ha formado en él, en estos momentos, cuando hacemos este vídeo, pues, una ruptura, que decimos que puede ser aparente, pero realmente es una postura. Y entonces se han formado, como si dijésemos así, dos polos. Uno, que se puede decir el polo del Salvador, y otro, el polo que serían los patriotas, y otro, el polo de los globalistas, que serían los más negativos. Y entonces, ante esa realidad real o aparente, pues, ya dijimos dos preguntas para unos que son, que están en nuestro mismo ámbito de búsqueda, que son los esperanzados y los desesperanzados. A los esperanzados nosotros le hicimos una pregunta. ¿Podrá un lobo reconocer y revertir todo lo establecido en su pasado? Eso a los esperanzados. Y a los desesperanzados, pues, le hicimos también la siguiente pregunta. Si existe una posibilidad, si existe una posibilidad de modificación del plan establecido, ¿podría venir de algún elemento ajeno al poder establecido? Eso fue en el vídeo anterior para que lo recuerden. Y entonces nosotros dijimos que en este momento, pues, se están dando dos distintas opciones. Nosotros ponemos tres opciones. La opción a, que sería la imposición del plan inicial sin fisuras. Y ya decimos, acabamos de decir, que ese plan sin fisuras parece estar descartado, porque se ha formado, dijésemos así, una dualidad, que podemos decir así, entre comillas, los presuntos buenos y los que no son tan buenos. Entonces, esa sería una opción. La ya aparentemente descartada. Otra opción sería la B, que sería la imposición de este plan inicial, decimos, pero con fisuras jerárquicas. Es decir, con un distanciamiento de dos grupos, que pueden ser aparentes o reales. Y esto daría lugar a un globalismo dual, que sería más suave y realmente representaría un cierto retroceso de ese plan. Y otra tercera opción sería la imposición de ese plan, pero ahora ya modificado de un modo más duro y sin fisuras jerárquicas, porque posiblemente vendría después de un enfrentamiento, un tiempo posbélico en que se impondría ese globalismo unitario, que estos son realmente, pues, acciones de la oscuridad, pero nosotros decimos que todas ellas terminarán a la larga en lo que se llama un desenlace de reajuste dimensional. Y también dijimos que interviene el tercer factor. Consideramos nosotros que interviene, según nuestro conocimiento y nuestra experiencia, está interviniendo en todos estos posibles procesos. Y eso es lo que nosotros vamos ahora, en este vídeo, pues, a hablar algo de este tercer factor. Entonces, decimos nosotros, y esto lo sometemos simplemente como elucubración, si quieren decirlo así, o como que a cada persona se lo plantee, pero realmente es nuestra experiencia real y verdadera. Entonces, ¿qué sería este tercer factor? Pues, sencillamente, decimos, pues, serían humanos, humanos, pero con capacidades superiores a las humanas, con capacidades sobrehumanas. Nosotros tenemos esta experiencia, el destino ha querido que la tengamos, y nosotros nos sentimos en la obligación de compartirla. Entonces, se pueden realizar entonces dos preguntas en relación de esta afirmación. ¿Tienen poder este tercer factor? ¿Y estos humanos tienen poder para eliminar los elementos de la oscuridad? Como son, por ejemplo, los que están representados aquí en esta película, y en todas las sociedades secretas, y en todos los dirigentes actuales, ¿tienen poder este tercer factor para eliminar esos elementos de la oscuridad? Nosotros decimos, sí, lo decimos rotundamente, sí, tienen poder, conocemos esas capacidades, tenemos experiencia, tienen poder. Entonces, viene ahora la segunda pregunta, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no destruyen esos elementos de la oscuridad? Pues, la respuesta es muy sencilla para nosotros, y muy elemental, lo comprendemos perfectamente, porque deben respetar el libre albedrío establecido por la fuente creativa. Sencillamente, no puede ser de otra forma, y por eso es muy importante que la persona, y es lo que pretendemos en este vídeo, lleguen a comprender la necesidad del libre albedrío. Sencilla y simple y profundamente. Entonces, vamos a dar, dijésemos así, pistas de comprensión, que nosotros, esta diapositiva que tenemos aquí, nosotros recomendamos que la persona vuelva sobre ella, belite sobre ella, y a lo mejor, igual que nosotros, llega a la comprensión de que no puede ser de otra forma, sencillamente, y entonces su espíritu descansará, descansará en una comprensión de esta realidad, y podrá afrontar incluso todo lo negativo que se nos presente en esta realidad, lamentablemente, atacada por la oscuridad desde el inicio de esta dimensión. Entonces, necesidad del libre albedrío. Nosotros decimos, si la fuente no otorga libre albedrío, no realiza una auténtica creación. Vamos a explicarlo en tres condiciones. Condición una, que la auténtica creación debe poseer un grado de independencia, debe poseer un grado de autonomía, porque si no es así, dicha supuesta creación sería simplemente una manifestación del creador en sí mismo, y no sería una creación. Esto sería semejante a una persona creando mundos en su mente. Cualquier persona, podemos hacerlo, podemos crear mundos en nuestra mente, pero esos mundos son sin autonomía, esos mundos son sin existencia auténtica. Por tanto, una auténtica creación, la fuente tiene que hacerla, tiene que hacerla con este grado, un grado de independencia, sino no sería auténtica. Condición dos, para llegar a esta comprensión, la auténtica creación debe poseer un cierto grado, en cierto grado, no totalmente, porque la creación siempre es inferior al creador, pero debe poseer en cierto grado las características del creador. Debe ser un auténtico reflejo de su fuente. La creación, lo creado, debe ser reflejo de su fuente. ¿Y por qué tiene que ser así también? Pues para tener la opción de llegar a fundirse con ella, porque esto sería la real, dijésemos así, el real motivo precisamente de realizar esa función, una función justa y sobre todo amorosa. Entonces, porque si no tuviese esa condición, pues sería algo ajeno a la fuente, y entonces nunca se fundiría con ella. Entonces, por tanto, y por tanto, no debe faltarle el libre albedrío, porque el libre albedrío, el libre albedrío, es la característica, es una de las características principales de la fuente, es una de las características fundamentales del creador. Él crea y se manifiesta si le parece, y si no le parece, recoge su creación. Entonces, este libre albedrío, pues debe de poseerlo, una auténtica creación. Esto debería meditarse, realmente, no puede ser de otra manera. Por tanto, consecuentemente, con esto que estamos expresando, consecuentemente, pues entonces, la fuente realiza su creación de un determinado modo, que es el modo que nosotros estamos compartiendo también, en la forma auténtica del cosmos y de la tierra. Porque nosotros ya hemos compartiendo que eso se realiza en un plano de, digamos así, de equilibrio, de equilibrio dual. Entonces, por tanto, la fuente realiza su creación en un estado de justo equilibrio. Ese justo equilibrio que permita la opción del libre albedrío, sencillamente. ¿Y cuál sería esa opción del libre albedrío y en ese equilibrio? Pues la opción de poder de acercarse o de separarse de ella. Es decir, la opción de acercarse a su fuente o la opción de separarse de su fuente. Y entonces, esto sí es una auténtica creación. Entonces, el ser creado debe disponer de la opción de acercarse a su fuente. Incluso hasta fundirse con ella en un final, en un final, dijésemos así, de etapa de existencia que se adquiera todo este aprendizaje. Debe de tener esa opción de acercarse a su fuente. Pero también, evidentemente, esa misma opción pues es la opción también de la posibilidad de alejarse de ella. Y entonces, unas entidades, como hemos visto, pues optaron por alejarse de la fuente y esas son las que nos están atacando actualmente y en este momento preciso. Entonces, es muy importante llegar a esta comprensión de la necesidad del libre albedrío. Es fundamental, pensamos nosotros, para tener un auténtico sentido de esta realidad y de cómo es y por qué existe el mal en esta realidad. Entonces, en relación con todo esto anterior, como hemos dicho y hemos dicho por qué entonces este tercer factor que nosotros sabemos que podría eliminar, podría eliminar a todos estos oscuros y de un modo fácil, sin necesidad de tecnología, sino simplemente con su propia energía. Su propia energía ya ha alcanzado un grado de sutilidad mayor al que está aquí y con ese grado de sutilidad, pues ellos pueden eliminar de modo fácilmente, fácilmente a toda esta oscuridad, pero no lo hace precisamente por lo que acabamos de expresar, porque tienen que respetar este libre albedrío, porque si no, ellos mismos no cumplirían con la fuente. Ellos mismos, ¿qué resultaría después de esa eliminación? Pues simplemente la imposición de un orden, un orden total sin respetar ese libre albedrío y esa no es la fuente, entonces eso sería también realmente alejarse de este tercer factor de su propia fuente y eso es lo que no hará nunca evidentemente, como cualquier persona que vaya despertando realmente y tenga auténtico conocimiento, pues nunca, siempre optará por no alejarse realmente de su propio origen. Entonces, ¿cuál es la posible acción de este tercer factor en esta crisis según nuestro discernimiento? Pues nosotros decimos que el tercer factor puede estar influyendo y ganando tiempo, ponemos entrecomillado la palabra tiempo, porque ganar tiempo es muy importante para determinados seres humanos que le dé tiempo a evolucionar como una semilla, entonces puede estar influyendo y ganando tiempo para la evolución de humanos semilla que le decimos nosotros, entonces fomentaría este tercer factor pues las opciones B y C más que la A porque la opción A es la súper negativa para evitarla, entonces mediante estas opciones B y C en las cuales elementos individuales y no generales sino tienen que ser individuales de modo lamentable porque existe esta opción están los que nos quieren despertar en las cuales elementos individuales pueden ser preservados pueden ser preservados en su desarrollo etérico físico como semillas de evolución dimensional por eso hay que confiar a nivel individual cada persona si está conectado con su interior que simplemente será para su bien incluso todo este mal que puede estar pasando entonces por tanto este tercer factor pues debe intervenir pero debe intervenir de forma anónima y debe intervenir respetando el libre albedrío y al mismo tiempo facilitando el progreso individual de humanos semillas de luz entonces de esta manera pues se comprende que exista y que exista este tercer factor y sería falso sería erróneo pensar que no está actuando realmente sería falta de comprensión y de conocimiento y por eso nosotros hacemos este vídeo para que la persona tenga en consideración pues estas afirmaciones no las haga suyas sino simplemente las medite y vamos a dejar para el vídeo siguiente entonces pues el apartado siguiente que sería hablar algo de sueños de sueños que para nosotros están propiciados por este tercer factor y en relación con esta crisis terminamos deseando para todos fortaleza en este tiempo de final de ciclo vamos a ver